finalmente tengo esta link y tengo que contar por qué tengo esta link yo vivo en una zona semi rural digamos de lo que es el ambas se llama lamba el área metropolitana la ciudad de buenos aires entonces donde yo vivo no hay fibra óptica no hay un servicio de internet decente esto obviamente aplica a muchos lados remotos de cualquier país o sea entender estar link es entender que te puede dar conexión en cualquier parte del mundo no importa si uno está en el medio de un desierto si está en el medio de una llanura en la pampa en el bosque lo que sea mientras uno tenga energía si mientras uno tenga electricidad va a poder tener internet con una antena de starlink entonces esa es la aclaración porque obviamente si uno vive en una ciudad donde hay fibra óptica donde hay un cable coaxial que tiene internet de alguna manera no es conveniente porque es un sistema más caro pero para que sea una idea yo que trabajo con internet en mi casa tengo y le voy a poner los valores tengo dos servicios con una internet por antena que la voy a mostrar que me da unos 15 megas con suerte de bajada y unos 5 de subida si más o menos es eso con starlink podría quizás en teoría 10 veces ambos valores y multiplicar por 10 ambos valores y sería algo más estable pero bueno después lo voy a seguir contando paso a mostrar hechas esas aclaraciones paso a mostrar qué es lo que tiene ante esta línea que recibí ayer que compré en frabe al día de lanzamiento en la argentina que ahora no me acuerdo cuando fue y que empezaron a destruir estos días la gran ventaja es que bueno la gran contra que eso fue en la preventa entonces no había antenas en el país entonces se demoraban con la entrega igual a mí me decía que me entregan el 25 de abril y está pasando un avión el 25 de abril y me lo entregaron el 18 19 pero a partir de ahora tienen stock o sea vos compras y te lo llevas ahora mismo si eso eso es una gran ventaja para la ansiedad que en estos días me mató a mí es gracioso el logo parece honda me dio un rebook le falta una segunda línea acá dice que es de california en que estimo yo que toda la construcción se le había abierto acá la construcción es toda de debe ser de china lógicamente puse unas fotos en twitter en twitter me mandé unos amigos y me decía bueno parecía más chica la antena bueno no 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 es chica este es el soporte viene acá con un cartón para no marcar esto y esta es la antena así que es pesadita ves es y es raro porque parece que tiene que tuviera un papel pero no no es un papel es así la antena mi perro no me va a dejar trabajar tranquilo pero no saco esto que te digo debe ser un par de kilos tiene acá tiene digamos el papel que te indica todo lo que hay adentro acá para bajar el código en la aplicación que ya la tengo esa es la antena a que no toques el frente bien no toques el frente yo lo agarre siempre desde acá había visto eso y acá está el cable que yo el cable dudaba porque yo pensaba que esto no lo voy a pasar por un agujero de la pared si así si es medio anchito pero no veo una forma que se pueda sacar por había voy a buscar algún tutorial pero si si no estaría obligado a enganchar este cable a otro para poder pasarlo por los agujeros que yo ya tengo si en con los cables actuales que son cables de red este sería el router como contra no tiene no tiene cable de red no tiene un auto ethernet tenés que comprar un accesorio que yo recién voy a poder hacerlo después de activar esto o sea yo hasta no tener el cable red para poder ponerlo en mi sistema mesh de internet que lo tengo explicado en el blog que es una malla de red voy a tener que usar esto como wifi que no es tan práctico o útil como un sistema mesh obviamente y no tiene todo el alcance en el enchufe que viene bien o sea esto tiene el formato a ver esto va enchufado en eso si en el router y el enchufe es el argentino o sea tiene el formato obviamente el argentino que podría ser también obviamente este es el australiano también más de en china si en china también tienen este formato en algunas partes y después ahora voy a ver cuántos metros de cable tengo para ver si me alcanza por el recorrido que yo tengo normal o si tengo que hacer algo con un agujero para donde lo quiero poner bueno ahora ya lo puse acá hice la el chequeo con la aplicación y acá en esta posición no tiene problemas con los satélites así que ahora voy a ver mi hija me está acompañando abajo porque el cable no me alcanza para por donde lo voy a tirar así que después lo voy a solucionar haciendo un agujero bien de la pared pero lo quiero instalar ya tenerlo listo acá ahora lo va a enchufar abajo mi hija para ver qué pasa mira lo enchufamos abajo y ahora se puso así no sé si estará bien ahora voy a ver la aplicación que dice y así es como quedó la antena allá está el sur o sea lo contrario ya está sucia más porque porque esto estoy grabando un mes después del comienzo de este vídeo sí o sea te voy a hablar de que está atornillada porque me decía no pero va a estar dejada suelta no no ya se van con un montón de tormentas y no hubo ningún problema voy a hablar de cómo fue todo este mes con starlink bueno un mes después hace bastante más frío bueno es esto ahora voy a contar y voy a poner algunas capturas acá porque porque mucho tuve muchas consultas y un mes después puedo responder algunas salvo la de la nieve porque acá no nieva pero la velocidad o sea yo tengo que mostrar lo que yo tenía antes era 16 15 megas de bajada 5 6 de subida si no llovía si no se robaban los cables del proveedor si un montón de cosas entonces yo así no podía trabajar por eso yo siempre aclaro yo tengo una oficina en almagro para razón de argentina es el centro de el centro de buenos aires en la ciudad buenos aires y ahí tengo 500 mega de bajada y 500 mega de subida porque eso es una velocidad simétrica con fibra óptica donde yo estoy no hay fibra óptica entiendo que a cuatro kilómetros de donde yo estoy por ahí si hay una mejor señal hay cable hay demás acá no hay cuando yo tenga todo eso esto lo vuelo o sea cuando yo no sé si en un año en tres años voy a tener fibra cuando tenga fibra pero fue curioso en todo este tiempo en las redes leía comentar como diciendo no pero te conviene tal cosa te conviene a la otra si bien yo estoy en una zona suburbana como decía antes hay mucha gente que vive en el medio de la nada y perfectamente en el medio de la nada que puede ser hablando de la argentina pura y exclusivamente puede ser en un cerro saldeño o en la patagonia de tierra del fuego o donde sea y ahí esto es fundamental porque te iguala y hasta incluso si la conexión que uno tiene una ciudad es mala esto lo supera yo en este mes tuve entre 300 y 200 mega de bajada y entre 20 y 40 megas de subida esa es una velocidad normal quizás para una conexión no sé si de fibra en una ciudad pero de nuevo es una excelente velocidad muchos preguntaban sobre el nublado demás no lo sé yo tengo una duda con respecto al servicio sobre porque porque yo tengo más de 60 dispositivos conectados en mi casa entonces por un lado yo no sé si eso me está limitando más pero nunca baja de 200 mega nunca nunca jamás de 200 mega entonces la verdad si no tiene 200 o tiene 300 yo creo que para el fin y cabo da lo mismo si es algo que no esté bajando archivos todo el tiempo pesado da lo mismo pero yo no sé por ejemplo ahora está semi nublado me puedo fijar lo que pasa que para mí es mentiroso el chequeo de velocidad en mi caso porque yo lo podía hacer cuando ni bien lo recibí porque solamente tenía conectado el celular con el cual está grabando pero ahora que está toda la casa unido al sistema mesh que eso es lo que voy a mostrar ahora abajo están los 60 dispositivos conectados están mis hijas con cosas del colegio está el televisor prendido mirando streaming está la música están todos los dispositivos actualizándose automáticamente entonces qué consumo hay es un montón y ese es otro punto mucha gente preguntaba pero hay un límite de transferencia de datos no el plan residencial no tiene límite y yo les voy a dejar la captura yo estoy en este mes me fijé en google home que es la aplicación que yo uso con el wifi mesh que es de google figura 1,8 terabytes de transferencia de datos lo cual es un montón y no tuve restricciones de velocidad si realmente no tuve restricciones de velocidad así que esta es la antena ahora voy abajo para rematar la información con el adaptador de red que es necesario y con el sistema de mesh el wifi de malla que también es muy necesario para cualquier casa de cualquier lado que tengan más de un celular y más de una notebook conectado que si uno se fija la realidad es que cada vez hay más cosas conectadas por distintos motivos y está perfecto que así sea entonces este es el que viene si este es el que está yo lo estoy todavía no tengo un lugar provisorio pero este es el que viene con la antena este es lo digamos lo que procesa la parte de seguridad lo que hay que comprar como esto no tiene puerto de red hay que comprar este accesorio que cuesta bueno yo lo pagué 55 mil pesos en abril que eran unos 55 dólares hoy cuesta hoy tardó una semana no 10 días ahora tardó en venir desde la página oficial de starling bueno hoy se consigue en la argentina directamente porque lo vende frabega y si mal no recuerdo cuesta 65 mil pesos que más o menos siguen siendo 55 dólares y lo tenés de manera inmediata o te lo mandan o lo retiras pero ya está es este accesorio este accesorio se conecta a esto o sea interviene el cable que viene del techo y te sale el cable de red con el cual sólo enchufo a este sistema que tengo de google que es el de wifi si o sea gracias a esto tengo internet en toda la casa bien organizado para los 60 dispositivos entonces básicamente lo que eran el gran cambio que tuvimos es que ahora tenemos una conexión normal que la podemos tener en una ciudad normal de casi cualquier parte del mundo que para el caso donde yo vivo que es suburbano bueno ok estoy igualado lo que pasa a cuatro kilómetros de acá pero de nuevo esa es la gran diferencia quien está en el medio de la nada está igualado a lo que pasa a mil kilómetros de su casa de su lugar de eso es fundamental entonces yo que puedo decir a favor la transferencia si es ilimitada por lo menos es eso un tera un tera 800 este es lo que último me fijé la velocidad entre 200 y 300 mega a uno puede decir es variable puede ser no todavía no puedo decir porque es variable si es por nublado si es por no lo sé realmente no lo sé todavía pero me alcanza y sobra si lo normal o sea he visto un día de 200 pero normales de arriba de 250 y están todos los dispositivos también estaba la duda sobre si había un límite de dispositivos tengo más de 60 conectados no hay problema también a ver tampoco son 60 personas que están usando su teléfono son 60 dispositivos que por ahí alguno es una lamparita wifi o es un interruptor de on off para el aire acondicionado para el sistema riego o lo que sea pero todos estamos bien conectados y con una velocidad estable no recuerdo que se haya cortado en todo este mes no me asaltó y eso me saltaría a mí por alerta así porque porque todos estos dispositivos que tengo varios me avisan cuando se corta la luz entonces cuando se corta la luz se quedan sin conexión entonces eso me avisa pero también me avisaría si se conectara si se quedara sin wifi en todo este mes se ha cortado la luz cuatro veces porque es normal donde yo vivo pero como el sistema este de starlink lo tengo conectado al sistema del panel solar que es el que se veía al costado no se no se interrumpió nunca el sistema entonces por ahora venimos muy bien el cobro en el momento de hacer este vídeo es de 62 mil 500 pesos que son en en abril eran 62 dólares hoy ya son 58 57 veremos cuando aumentan no hacen factura a lo cual para mí es un error quiero creer que es porque se están acomodando pero bueno ahí también tienes una de las ventajas de comprarlo en frávega porque compras en frávega y te hacen la factura a y tienen cuotas de hecho en hot sale hubo 12 cuotas con el banco alicia y no sé si eso se mantiene creo que sí entonces tenés la ventaja si lo compras acá lo retiras en el momento tenés factura a si sos de empresas y vos trabajas con esto y sos responsable inscripto como es mi caso esto se tiene que desgravar impositivamente en frávega lo puedes hacer en starlink no directamente no ni la bono bueno por el momento tampoco pero yo creo que lo tienen que cambiar porque porque lo que vi en la página web de starlink creo que en chile en uruguay en colombia si lo hacen entonces quiero creer que es cuestión de tiempo no sé qué más decir la transferencia sin problema la cantidad de dispositivos sin problemas el sistema wifi que tiene el router es muy malo pero muy muy malo por eso es necesario el accesorio este de que es el adaptador de cable de red que entiendo que futuras generaciones que creo que la generación 3 está la generación 2 la generación 3 ya viene con cable de red no usb ethernet para conectarse a una red wifi propia insisto con lo del wifi mesh que tengo un vídeo hace cuatro años y lo escribí varias veces en el blog es muy necesario porque porque el día de mañana yo cambio proveedor y tengo mi propia red y además yo como tengo esos 60 dispositivos conectados y si vienen amigos serán 65 serán 70 el sistema mesh te organiza de una manera correcta y pareja todos los dispositivos y vos puedes poner cuál es prioritario o sea sabes ya cuál es el consumo de cada uno sabe que uno es una lamparita sabe que otro es un interruptor cuando yo tenía el sistema viejo o sea el sistema de 15 megas mis hijas miraban netflix sin problemas y vecinos que tengo que no tienen un sistema propio de wifi sino que usan el del proveedor incluso amigos que viven en la ciudad de buenos aires con 200 mega a veces me dice no pero se me corta netflix y no es culpa ni de la velocidad ni del proveedor es culpa del sistema de wifi que tienen con el router que les da el proveedor sea un proveedor de fibra de fibra óptica o sea un proveedor como starlink por más que le cobren 500 mil pesos o 500 dólares el sistema es malo para el wifi si de hecho el router este de starlink a 5 metros de distancia ya marcaba 50 megas de velocidad o sea es malo hasta para un solo dispositivo es horrible en cambio yo vieron que tengo el wifi de google que pueden tener también uno de tp link o sea hay un montón de sistemas busquen wifi de malla o wifi mesh lo único que tienen que fijar porque yo tengo un tp link viejo que también lo usé de malla que no tenía problema porque tenía los los repetidores digamos porque no son extensores son repetidores tienen un límite de wifi o sea de aire de 100 megas entonces con esto estoy limitado en cambio ese es el tp link 4 creo que el 5 o el 6 ya no tienen esa limitación igualmente en esos repetidores y yo me conectaba por red ahí ya tenía la velocidad hasta un hasta un giga de velocidad o sea que no no es ningún problema pero es fundamental tener un sistema mesh tenga fibra óptica lo que sea yo en mi oficina no lo tengo porque porque es un solo ambiente y es una solo pocas computadoras y está perfecto pero si tienes un dos ambientes ya necesitas un sistema mesh si tenés una casa grande necesitas mesh con más repetidores con haber normales de dos pero ya con tres incluso con cuatro depende del ambiente está perfecto y no vas a tener ningún problema más que nada porque si alguno lee que con stanling tiene baja velocidad es porque no le puso este adaptador de red que es muy necesario espero les haya sido útil gracias a todos los que comentaron en su momento por twitter gracias a los que preguntaron es un cambio importante en mi casa para mi familia pero esto es un universo enorme para un montón de gente que trabaja en lugares remotos ya sea personas que trabajan por su cuenta ni hablar ya no existe no existe más la chance de que un hotel tenga mala velocidad de internet con starling no hay excusa alguna hasta que todos tengamos fibra lo ideal es un mundo de fibra óptica para poder estar mejor conectados pero esto es una gran solución y realmente funciona muy bien gracias a todos por estar ahí y y y y Gracias.